¡Lábalo a los fascistas! ¡Lábalo a los fascistas, se me lo entra! Usted no me conoce. ¡Lábalo a los fascistas! No es muy feminista usted, ¿no? ¡Lábalo a los fascistas! ¡Lábalo a los fascistas! ¡No son feministas aquí en el sur! ¡Lábalo a los fascistas! ¡No parece muy feminista usted, señor! ¿Qué te hace ver el feminismo con los fascistas? ¡No parece muy feminista usted! ¿Y qué tienes que ver con los fascistas? Usted sabe que yo soy fascista. ¡Tú eres fascista porque defiendes a ellos! ¡Yo no estoy defendiendo a nadie! ¡Vete a ellos! ¡Vengüenza! ¡Vengüenza! Usted no es muy feminista, no parece lo que usted quiere decir. Tú eres una fascista. ¿Pero de dónde me toca el mío? ¿Y tú por qué sabes que yo no soy feminista? Porque usted me está agrediendo. Yo te estoy agrediendo. Tú me estás grabando sin mi permiso. No me conoce de nada. Te conocemos, fascista, te conocemos. Te conocemos. Sabemos que eres una aliada del fascio. Sí, del fascio. Vendida. Esta señora es una fascista provocadora que viene aquí a provocar. Eres una fascista, me has insultado. No eres prensa libre, no tienes tarjeta. No tienes tarjeta libre, no tienes tarjeta libre. Eres una fascista. Sí, eres una fascista. ¿Lo dice usted? Sí. Usted no me conoce de nada. Tampoco. Eres una venezora. Una venezora y una provocadora. Eres una venezora, una fascista. ¿Usted es del PSOE? Tú eres de las que ha robado y se ha venido aquí con todo el dinero robado. Me está acusando de ladronas, señor. Sí, sí, sí. Usted me está acusando. Por eso yo sí lo podría denunciar a usted. Venga, hombre, no le haga casar. ¿Qué me lo ha dicho? No le haga casar. Vamos a ver. Por favor, que viene provocando también, hombre. Hay que contestarle. Tenía que estar en la cárcel. Pero no, hay que contestarle. ¿Yo le voy a contestar a una pregunta de ese tipo? Sí, sí. Yo le voy a contestar a lo que me pregunto. ¿Qué medio a usted le pregunto? Pero ¿por qué me tengo que largar? Yo me puedo quedar. Me puedo quedar, yo no me tengo que ir porque usted me lo diga. Yo no sé lo que le dé la gana, pero usted no es de aquí y que se va a donde quiera. No, yo puedo estar donde quiera. ¿Qué no? Dígame de qué medio es. Cuando me lo diga puede quedarse. Cuando no se marche. Vale, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me responden? Señor, no me... No me grabe, no me grabe, no me grabe. Usted viene aquí sin la metencia. Yo tengo prensa, yo no puedo estar en el centro. ¿No parece muy feminista usted? No, no, no me da la gana. ¿No es feminista usted? Soy lo que me da la gana. A usted no le importa para nada. Lo que me importa sabe quién es usted. A mí no me... Yo no sé quién es usted. ¡Fuera! 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 ¡Cuidado con sus manos! ¡No me grabe! ¡Han lo que quieran! ¡Han lo que tenga la mano!